Amigos yo soy Esvaldo, en esta ocasión especial me acompaña Pedro y mi primo Armando y ya estamos grabando aquí desde el interior de un automóvil Estacionados en frente del ramen sonre Estacionados como gente sospechosa en frente de un restaurante pero pues es la única locación en la que podemos estar grabando y bueno este video no sé cómo lo voy a poner pero algo así como 7 chicas de youtubers más atractivas o algo así todas las youtubers son atractivas, no hay mujer fea, siempre lo he dicho porque pues no me quiero meter en problemas, no, no, todas son chicas guapas pero vamos a hablar de algunas de las más conocidas no van a estar en un número específico, vamos a mencionar 7 youtubers, chicas vamos a decir qué opinamos de ellas y al último cada uno de nosotros vamos a dar nuestro top 3 empezamos con esta youtuber muy conocida, muy famosa mujer Luna Bella o Luna Bella, ¿qué opinas de Luna Bella? Armando ¿Pues dónde empiezo? no sé, es una mujer que dice exactamente lo que tiene en la mente no le importa lo que piensa la gente está bien, respeto yo pienso que Luna Bella, muchos la critican porque es escort, que si es prostituta que si vende sus sexos servicios por dinero está bien, cada quien es libre de hacer lo que quiera pero sus videos me parecen muy informativos, demasiado informativos es una chica con la que si la tuvieras de amiga siempre estaría lista para el par y lista para donde quieras ir no se raja para nada pero como amiga, ya en una relación tiene que ser alguien muy valiente para meterse en una relación seria con ella ¿y tú qué piensas Pedro? ah, pues está aquí en su pedo, ¿no? jajaja jajaja cada quien que haga con su culo el jajaja lo que quiera, ¿no? jajaja jajaja se me hace que esta muchacha tiene videos muy interesantes, ¿no? de un punto de vista especifico y está entretenido, ¿no? a veces mira las videos de ella y en cuanto a belleza y eso, pues tiene buen cuerpo, claro que sí porque va al gimnasio, su profesión es stripper, este golera, ¿no? stripper, como le dicen entonces tiene que mantener un cuerpo bien definido y todo y sí, sí lo tiene el cuerpo de la siguiente chica guapa de YouTube que vamos a hablar es de la señorita Xpania Xpania, ¿qué podemos decir de Xpania? ¿qué no podemos decir de Xpania? pues a mí se me hace que tiene la personalidad muy buena, ¿no? se expresa fácil es... parece buena onda, ¿no? como para kikierla Xpania, pues me recuerda la neta a una... una compañera de trabajo a veces se mira bonita y a veces no jajaja no, no es cierto no, se mira como una chica muy juguetona, no sé yo pienso que aparte del físico, tiene buen físico, bonita cara pero lo que resalta en ella es la personalidad, ¿no? muy extrovertida como dice Pedro, siempre se expresa muy bien le gustan las aventuras es el tipo de chica aventurera que nunca te va a decir que no cualquier reto que le pongas ok, siguiente chica atractiva de YouTube Daniela Vos ¿qué opinas? ahí está la opinión de Armando ahí está ¿tú qué opinas Pedro? muy sexy, lo único que no me gusta son unos de los tatuajes como que se mira muy acá corrientona, ¿no? pero muy atractiva me encanta cuando habla de ciencia suena como que los escritores que tiene son chingones que no es ella la que sabe sino que los que le escriben los guiones yo creo no sé, pero cuando habla de cosas de los cosmos y de acá muy sexy si suena sexy e inteligente yo pienso que el físico y la cara pues está muy bien como todos sabemos posó para la revista Playboy entonces tiene un cuerpazo y la cara a la voz, no sé como que a la voz no me acostumbro tanto pero si es una chica muy guapa como dices tú suena muy inteligente en los videos no sé como sea en la vida real puede que así sea puede que no sepa nada no sé pero por algo famosa como ya lo dije tiene el físico y la cara pues la cara para... ¿para qué güey? no sé ¿tú qué piensas de Armando? no, yo nomás te voy a dejar eso del video mis opiniones no son para YouTube no son altas para menores para toda la familia tus opiniones son para... me quedo callado pero dices que está bueno, ¿no? está bonita ok, así la dejamos porque si Armando empieza a hablar ya este video lo censuran bueno pues seguimos con el video este video se va a llamar las chicas más directivas de YouTube slash el channel es para mi primo que no conocía ninguna de ellas y ahorita está viendo apenas los videos la siguiente chava es esta chica hablo bajito voy a comenzar yo lo que yo pienso es que tiene el look de chica como chica buena chica inocente por lo regular no sé mi compañero Pedro que... mi compañero Pedro sabe que a mí me gustan las chicas malas pero a lo mejor a lo bajito a lo bajito esta chica tiene un lado oscuro o algo así no sé pero si tiene el look de niño bueno, niña bien habla muy bien sabe hacer manualidades imagínense que... no manualidades de crear cosas no se me ha pensado este este se va a llamar mejor el video el tag de los pervertidos no si pero es una chica muy bien muy buena onda pues la Mireia está bonitilla me gustan sus lentes se me olvidó también mencionar a mí eso el look de los lentes de niña... de chica inteligente se ve mucho le queda muy bien le queda muy bien y me imagino que con lentes oscilantes se ve bien a lo mejor el Pedro no le gusta el look de chicas inocentes le gustan las chicas malas por eso a Daniel por eso le gusta a Daniel la voz con los tatuajes y todo no pues no te digo que los tatuajes no me gustan que gustos tienes tu que opinas Armando pues los 5 segundos que lo mire pero Armando no conoce a nadie de YouTube se mira como una niña buena pero la neta la neta ya piensas que es una pinche una freak ¿como se dice? una alter betide un afecho ¿como dirías freak en español? una locochona que no sorry si estas viendo este video perdona no ok es todo una luna bella luna bella 2 perdona perdona no pude no pude no pude no pude no pude agarra ok pero ya la impresión dice todo siguiente chica sexy chica guapa de YouTube es la señorita Erika Kosegarten esta güerilla me gustan las güerillas pero tienen los ojos así como de gato tienen la cara yo pienso que es el maquillaje a lo mejor si pero es el look no es mi tipo el look que hits you yo pienso que si güey ella fue era güey no se mi crush secreto de YouTube me gusta que la altura que esta alta las piernas es algo que me llama mucho la atencion de las mujeres las piernas tiene buena pierna Erika y ahhh como dices tu esta güerillas medio exotica y el acento no se me gusta el acento norteño esta chica es de Monterrey como que el acento de las de Monterrey me gusta por alguna razón no se se mira una chica divertida una chica divertida una chica divertida su vez, amiga pasamos chidos ahí todo el tiempo chido tomando chupando de fiesta ok muy bonita siguiente chica la famosisisisisisisisa Kaely que opinan que opinan de Kaely muy bonita muy inocente si mira como una muchacha la novia perfecta si, está muy bonita, tiene los ojos muy bonitos es simpática, muy atractiva la muchacha, muy atractiva yo pienso que, no sé, yo voy al contrario con ustedes si se ve como bonita, chiquita, inocente pero a mí no es algo que me llame tanto la atención como, se ve como muy chiquita, no sé, me siento medio raro se ve mucho más joven de lo que es y como que no entiendo, sí, sí está muy bonita la cara y todo se ve inocente pero todos sabemos que no lo es a los malos le gustan las calles pero no, sí, Kaeli es famosísimo por algo y está muy bonita y bueno, pues por último vamos a hablar de la señorita Dianini Luke esta chica la escogimos porque sí está muy guapa aparte es de aquí, es una chica local de aquí de Las Vegas también que hace vlog, casi lo mismo que opino de Kaeli que se ve una chica muy bonita, muy buena onda, inocente a mí, no sé, la inocencia como que no me llama tanto la atención como dije, le gustan las traviesas sí, me gusta que tengan cara de cabrona no, no es cierto no, no es cierto pero, no, sí estaba muy guapa la chica muy guapetona y buena onda también me gusta la manera en la que se dirige a la gente y todo, como cuenta sus historias y dice sus vlogs como se expresa, muy bonita también tiene la cara de que, tiene la cara bonita se mira como que sin maquillaje, está bonita también de todos modos, sí, estoy de acuerdo tiene naturaleza, la belleza natural yo opino que se mira como iCarly del pinche teléfono no, así es Carly, no, es la que sale en iCarly, la chica güerita la güería mexican bird la versión mexicana de la amiga de iCarly sí, sí, es cierto sí, es cierto, a ver, aquí y esa morra también está bien, muy bonita sí, ok, vamos a poner aquí las fotos para comparar, la comparación bueno, y por último vamos a todas las chicas que mencionamos y todas las youtubers son unas chicas muy guapas ahora vamos a dar como nuestro top 3 de las que mencionamos quién se nos hace la mejor y este, y por qué, ok ¿quién quiere comenzar? yo, como una bella una bella número 1 todos ok, yo, primero en mi top 3 estaría Xpania porque es una chica muy buenanda que, si te la imaginas como estar en una relación con ella es como tu amiga, ¿no? como tu amiga y tu novia y todo y le gusta la aventura nunca te vas a aburrir por eso Xpania está en mi top 3 está Erika Cosegarden porque Erika fue mi crush mi primer crush de YouTube esta chica, como le digo la estatura es lo que me llama la atención la forma en la que habla y en mi top 3 número 1 está la señorita hablo bajito porque, no sé me gusta su look me gusta su cara los lentes se le ve muy bien me imagino que sin lentes también se ve muy bien sabe hacer manualidades esta chica no, es manualidades no, me refiero no, no, no no piense mal manualidades ya sabe en su canal se trata de manualidades imagínate te imaginas también en una relación con una persona así que siempre va a tenerte detalles y te va a hacer cosas ¿no? con sus propias manos entonces no puedo decir nada porque esto a los pervertidos pero no, pues eso yo también apino lo mismo que hizo Osvaldo pero bueno esa es la número 1 la señorita de los bajitos saludos saludos a todas las que hemos mencionado y mi respeto ok ¿quieres decirnos tu top 3? a mi se me hace que la Daniela Vos está bonitilla sexy sin los tatuajes pero muy divertida ¿no? a Daniela y Lu también está muy bonita muy simpática belleza natural ¿verdad? y en primer lugar la Kaeli yo creo que la Kaeli está muy bonita los ojos ¿cómo se dice? como hypnotizing como que te hipnotizan sí como que te hipnotizan de la mirada ¿no? la tiene la mirada muy bonita por lo que estoy viendo a mi compañero Pedro le gustan las chicas inocentes para corrompirlas corrompirlas pervertirlas entrenarlas tú que es normal para gastar tiempo una bella número ah no es cierto a ver para que gastar tiempo con las inocentes ya los que vamos yo digo que número 3 le una bella porque ella dice lo que dice sin pelos en la lengua le vale madre con pelos sin pelos ¿cómo te dice esa madre? con pelos con pelos con pelos y sin pelos ok no hay muchas mujeres que se atreven a decir lo que ella dice es cierto número 2 España 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 sí también es una mujer una muchacha muy amigable ¿no? lo que yo pienso que tuviera número 2 número 1 número 1 voy a ir con la novia de los Baldo bien que la novia mire mire cuál novia mire no es cierto número 1 Daniela Vos muchachona vamos a vamos a tener que comprar conseguir la revista Playboy donde sale pasando Daniela Vos I like you ya es todo bueno amigos eso fue todo gracias por estar viendo díganme en los comentarios si quieren ver más videos como este si quieren ver a estos dos locos más aquí en mi canal que opinaron de las chicas que mencionamos como dije otra vez todas son muy guapas y díganos ustedes que a quien pondrían en su top 3 de las chicas que mencionamos gracias nos vemos despídense chau chau